¿Qué es la Organización Civil Ángeles contra la Impunidad? Integrantes de la Organización Civil Ángeles contra la Impunidad, integrado por padres y madres de alumnos que fallecieron en la Escuela Enrique Rebsamen, en el sismo del 19 de septiembre de 2017, indicaron que no buscan venganza, sino que se haga justicia y sus sanciones conforme a la ley a los responsables de la tragedia. Asistidos por sus representantes legales, entre ellos el penalista Enrique Fuentes Ladrón de Guevara, los padres de los infantes fallecidos sostienen que si en verdad Mónica García Villegas, directora del colegio fuera, inocente, se habría presentado ante el Ministerio Público que realiza las investigaciones o bien, en su momento, ante las autoridades jurisdiccionales que libraron la orden de aprehensión en su contra. CMX detención de directora del colegio Rebsamen aún pendiente, a Mieva jamás ha dado la cara, y eso que dice que deambula por los escombros de la escuela es una burla, que mejor se presente ante él, juzgado que la requiera y acredite su supuesta inocencia. Señalan que García Villegas, con su poder económico e influencias, podrá evadir la justicia terrenal, más no la divina, donde el Señor habrá de llamarla a cuentas. Mónica García Villegas no es inocente, es prófuga de la justicia y tan lo sabe que durante más de un año ha vivido en las sombras, protegida por quienes tampoco tienen entrañas y respeto a las leyes. Sostienen padres de algunos de los 19 pequeños que perdieron la existencia en el temblor del pasado 19 de septiembre del año pasado. Y familiares de los nueve trabajadores que también fallecieron en los hechos. Le también, las horas contadas, testimonios del colegio Enrique Rebsamen sabe perfectamente que tiene gran parte de responsabilidad en la tragedia, que prefirió ampliar, sin autorización y ante los ojos de las autoridades competentes, las instalaciones del plantel y no garantizar la seguridad de los niños que asistían al mismo. Estuvo más preocupada por cobrar la colegiatura de ese mes septiembre que apoyar a las familias en desgracia. Ahora les llama a los 19 niños fallecidos mis niños, cuando jamás tuvo atenciones para con ellos. Es una burla, pero estamos ciertos que en su momento las autoridades, tanto ministeriales como jurisdiccionales, habrán de hacer justicia a quienes aún sufrimos por la pérdida de nuestros hijos. No te pierdas, detienen por homicidio a responsable de obra del colegio Rebsamen refrendaron, su confianza en las Procuraduría General de Justicia Capitalina y otras autoridades relacionadas con el caso, ya que vivimos en un país de leyes y derecho y nadie, por rico e influyente que sea, tiene derecho a violentar los mismos. Que Mónica se presente ante las autoridades y responda, esa es su obligación. Ya basta de mentiras, acotan los padres.